A esta hora en medicina legal en Bucaramanga adelanta la inspección al cadáver de una mujer entre los 20 y 25 años de edad que apareció en las aguas de la quebrada La Flora en plena zona urbana de la capital santandereana. La policía metropolitana manifestó que se trataría de un habitante de calle que no tenía documentos de identidad consigo y que tampoco tiene señales de violencia o lesiones. A esta entidad tampoco se han acercado familiares y allegados para su reconocimiento.